a ver papuchos y mamuchas mis amigrejillos y es que abrigillos de latán y del canal se acuerdan de muni o lonita la chica que le suspendieron la cuenta la menor de 16 años que estuvo discutiendo con una pambisita y le estuvo diciendo a esta pambisita de que dallas aplicaría el self shipping porque era fan de la chica esta mabel de gravity falls dallas apareció le dijo perras y dos así mal no me equivoco los pambis la acosaron y por eso le suspendieron la cuenta pues bien ella ha vuelto y ha compartido esto de por qué dallas en tendencia porque se le ha suspendido la cuenta a la persona del self shipping y figura foto prohibido olvidar el pic de mi carrera enojé gente de entre 18 y 40 años como no recordar los días en el cual deficientes mentales de más de 17 años se unieron para tirar una cuenta sólo porque dijo verdades a su ídolo de más de 30 años y se sintieron como si hubieran encontrado la cura del cáncer hubieran salvado el mundo y hubieran ganado el mundial de 7 a 0 luego se preguntan por qué les dicen tontos hasta los aeropuertos lo saben parte esto es un es un momento histórico en la comunidad self shipping de habla hispana aún me acuerdo cómo le espameaban en citado sus self ships al dallas fue hermoso de ver el estrés que le generaban a todo el fandom de dallas felicidades ahora todos sabemos que nunca conseguiste nada en la vida y le comparte esta captura de que sí que ha logrado cositas en la vida no sobre todo por lo de las medallitas y sus calificaciones no aparece un bambi porque pones notas del colegio como si fueran un logro jaja y sin mencionar que atrás hay un 4.6 nota baja en chile sobre 4.5 se considera buena nota claro jajaja si se considera buena nota y no afecta mi promedio lo suficiente para ser considerado deficiente te habían borrado la cuenta sí como no recordar el momento en una cuenta se hizo todos ustedes contra mí sola muni kuni fue tan linda que la tuvieron que silenciar y sacar muni 2 al menos es muni 2 y no pambi 2 que tú no estafas a tus seguidores muni 2 sin estafas pero también sin neuronas mejor sin neuronas que con haciendo buscándote siempre serás icónica pero la estudiar te la sabes sipi y nos comparte la misma imagen no perfecto siga así les callarás la cara a esos que dicen niñi niñi es una menor de edad que no estudia por andar jodiendo en twitter sácame del trabajo it's a pain no te conozco pero quisiera saber este chisme gracias resumen rapidito le respondió una pambi que decía que los self shippers eran enfermitos que dalas también era self shipper y se volvió hit tweet me respondió dalas me cayeron encima y me tiraron la cuenta por decir verdades fue amigo a jesús también lo odiaban por decir la verdad felicidades al tipo que sólo porque una chica mostró pruebas de que dalas era un self shipper empezó un caos con pan bris para suspenderle la cuenta a la chica y todavía lo felicitan me niego a decirle feliz cumpleaños porque él me dijo happy birthday bueno no me dijo fue a lo más surrealista que pude presenciar la reina abeja en este caso el rey abeja y sus abejitas ofendidos y ofendidas porque les dije una verdad que se puede mostrar que dalas es un self shipper a través de vídeos del propio dalas y en su cuenta de instagram el pensamiento lógico creo que no era su fuerte a ver hay más comentarios hay aquí empiezan de los pambicitos gracioso como medio fandom de retrasados y su ídolo de 30 añitos se ardieron contigo fue chistoso pero ojalá no se repita porque no aguantaré perder otra cuenta pues bueno ya aparecen dig nothing a word que bueno volviste prohibido olvidar que eres menor de edad y te victimizas con ello luego de hacer tus barbaridades cuando no lo tienes puesto en ningún lado el verde que le dicen el pambi ech ech cállate y ve a lamerle las patas a dalas que es lo único que sabes hacer pero si te tiene acá llorando o sea nada que recompense no nada que valga la pena aquí cinco minutos de fama y además no fue así porque te la pasaste victimizando hay que me acosan hay que me están insultando no ven que soy una menor de edad auxilio me están grumeando porque me invitaron a un space y tengo traumas no es que la invitaron la estaban presionando para el debate se acuerdan de riamo después se hacen las víctimas y llaman acosadores a todos los que les llevan la contraria el día que metan a danielito en la cárcel y se disuelva su secta online va a ser un gran día a ver hay algún comentario de otro pambi algo de arrogancia leen esas palabras entre 12 a 16 a un adulto de 31 acá para cuando buscas un laborito a cierto eres menor de edad no jodas volviste bueno más comentarios y cada un pambi ya no sabes ni qué hacer para rascar lights pobre fracasado niñita estúpida una vergüenza ver cómo ver eso como un logro bueno ya vamos avanzando ya luego pone esto tengo que darle clic acá no olvidar que esta tip es una menor y sigue chingando en twitter en vez de estudiar y bueno se pone aquí a discutir con otra peña no si se los dejo y ustedes lo pausan si jode si jode vamos a bloquear a esa pendeja necesitada de atención que pereza me da más tweets esa tip es una acosadora dice cómo olvidar cuando riamo acosó a una menor a las 3 am no debería de estar durmiendo como una persona normal para estudiar o trabajar mejor ponte a leer un libro y deja twitter así ya hemos visto los mensajes no cómo olvidar que ya se disculpó y sigue trayendo el tema porque sí ah entonces uno se disculpa y ya acabó todo no olvidar que dalas le dijo acá está persidosa a una menor de edad solo por un self ship aquí está igual que ustedes se hacen auto ships con idols de kpop y nadie les dice nada putísimas persidosas a ver si ahora resulta que ustedes son las únicas que pueden estar fanguear no payasas por lo menos lo mío ni era una persona real a la que acosan por la calle dan pena bueno vamos darle atrás para volver con la publicación era callarlo no humillarlo espera hiciste los dos pasamos a callar amigo vos tenés huevos o esos vienen por separado comparte esto y le damos clic aquí primero el tweet sí que lo llegamos a leer cierto que eres menor de ahí te victimizas con ello luego de hacer tus barbaridades quién es esa es una chica que le tiró mierda a dalas y cuando dalas le respondió se puso a llorar con que es menor ni dalas ni yo ni nadie sabíamos eso dalas al enterarse borró su tweet donde le respondía pero ella siguió llorando con que es menor y eso todos tus tweets tienen poca interacción bueno al final si es cierto eso de que hablar mal de dalas trae interacción siempre ha sido así tiene sentido el vídeo más visto de wismichu los vídeos más vistos del podcast de delos y etcétera son hablando de dalas no tiene más no es así nomás por eso viene esto bueno vamos cerrando pregúntale a elon él me deja por este tweet por este no espérate te separa bastante como citas a alguien teniéndote blog altas multis te manejas cerrando ahí está la ja nos falta un montonón hola jipi jipi cómo te va con la nueva cuenta vale ya este tweet sí que lo llegamos a ver cierto y aquí estás dándole más interacción y relevancia al post de ella con tu comentario y esa niñita te tiene aquí chillando sí entonces esto no hay más cerramos vamos basta el bupi es lindo por naturaleza pero me pero luego me sacan de mis cabales shut up shut up a ver esto por el mario opinante chica que se quiere hacer la linda con emotes japos y todo pero se la pasa peleando mala espina no hay más acá para acá este tweet también que lo vimos ya me acordé de quién es ese irrelevante jaja ternurita lo mejor que le ha pasado en la vida fue que la acosaran eres tan pendejo que no puedo insultarte certificado de discapacidad intelectual ya entonces dice el hecho de que te inventes tantas cosas demuestra una gran imaginación y algo de desconexión realitiva so que era live que no me sienta cómoda entrando a un space con un adulto por temas personales que incluyen un delito no debería ser objeto de mofa primero que nada el space me pareció muy estúpido pero solo te iban a preguntar mamá si ya estaba así claro todos pambis no te pusiste incómoda y a mostrar el chat privado porque te invitaron un space y de la nada dices que tuviste traumas y bla 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 eso fue muy victimista no el tío la presionó ah y no sabes responder sin dar rt literal estaba en tus comentarios ahora vendrán tus enfermitos a insultar como la otra vez y luego se firmó un lío increíble que antes jugabas papel de víctima y ahora estás con una actitud pedante dios mío tampoco tiene que ser lo mismo no dalas te echa unos 5 insultos más y andarás otra vez a llorar con que te insultan y bla 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 que mamá otra vez le vais a suspender la cuenta pambi mierdas para que haga su discurso victimista y 999 pendejos la defienda no gracias es mejor bloquearla y entonces por qué le habéis tumbado la anterior cuenta sectarios amorales bueno lo tenemos acá a ver acá ah bueno esto ya lo hemos leído no lo que pasa es que cita también el que un adulto hostigue a alguien para entrar a un space cuando éste claramente no quiere es motivo suficiente para mostrar el chat bleh mi trauma afectó lo suficiente mi vida para que tenga horribles problemas de comunicación con adultos incluidos mis propios padres y si con suerte le hablo cómodamente a mis padres le voy a hablar que tranquilamente un adulto que 24 horas no hizo más que atacar cuando no lo llamaba sorry por no querer hablar de mi 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 y mo 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 como un adulto y frente a más gente que no ubico porque me desencadena un trauma ve al space te cagaste muni ay me hostiga mira ya no voy a responder hasta aquí me tienes cansado y no voy a responder a tus rt culeros porque no sabes responder como alguien normal por comentarios necesitada de atención por cierto te muestro las capturas de nuevo no vete a la mierda ya te meto tu blog payasa tóxica y necesidad necesitada de atención no quiero verte el hocico de nuevo puede ser lo que quieras pero tú justificas la no por grafía infantil wow mmm a ver acá esto ya lo hemos visto pues si 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 nunca jugué de víctima que los demás me vieran como víctima luego de que alguien de 30 me llamara persidosa y yo le sacara en cara que se lo decía una menor ya va por parte de los demás y su propio criterio acá ahora ya lo mismo no en realidad me voy a correr persidosa kia esto ya lo hemos visto también jesucristo jesus christ también lo debemos haber visto ah no este es otro voy a meterle su blog a la necesidad de atención de muni ha empezado a dar sus retuits a cada respuesta que le doy y no voy a responder a esa desesperada por aprobación invito a hacer lo mismo si se la encuentra quien luego de eso ya se victimizó porque le dijo eso y dijo que iba a denunciar a dalas nos burlamos de eso y le tomamos la cuenta porque las menores no deben usar twitter así por eso el hecho usa twitter no al dolores debe ser si hasta dala se metió y yo perdiéndome lo literal la chica quiere seguir en ese plan todavía y por eso pido que mejor bloqueen a esa arrastrada que es esto mi cara cuando me estoy cogiendo una muerte y se pone ajeno ufff que asco mano aquí a ver ya ya terminaste la primaria tu se nota que no domada yo cada que veo un perro calla ech que literal eres esta mierda tienes envidia ech papeando como siempre si si papeando muchos si cuando no sabe que decir ya no responde a los comentarios y no lo digo por mi si no lo que hemos leído si con diplomas de honor que aun guardo que gat ahora un trabajo te vendría bien tu también ya ech sabemos que estas con falta de afecto femenino no haces acosar a cualquiera solo por decir algo en contra de Dallas estas peor que Dallas acosando a otros las jornadas laborales de trabajos de oficinas o bien pagados no tienden a ser tan demandantes yo te he visto en spaces que duran 5 horas heche que no vas a hablar vos de chambear logros de clase baja logros de clase baja será ya de acá ah bueno discusión de ellos le dan pausa y lo ven acaso querés que me saque un máster en medicina con 17 años o que onda entonces por qué presumes de un concurso de deletreo eso lo hice yo en la secundaria con 14 años y dice acá se enojaba porque no reconocía su personaje todo culero yo ya me había hasta olvidado de esta chica chillona jajaja yo chillo por Xiao Xiao la chica esa misógina pedo y pikmi increíble amiga Xiao no es pedo estaba en una relación con un poco más de un año de diferencia eso no es pedo jajaja no no entendí en realidad pensaba que era la chica esa insoportable pero un personaje random de que la moni hablaba como que random que te pasa como vas a hablar así de mi cuchurrumín hermoso se enojaba porque entramos aquí man es una enferma mental se dedicó a acosar a pambis ni le hagas caso quien quien acosó a pambis shuu perrito que es esto hyper no hemos visto hace rato un pambi con este nombre parecido que sicario te voy a mandar payaso asqueroso ni tengo pedazo de alocín en serio eres asquerosamente patético o patética la verdad no se que cosa eres eres un puto enfermo de mierda basura como tú debería de ser aniquilada con todo tipo de uveolencia sin ningún tipo de piedad lamebolas de moni sale a llorar a twitter porque es lo único que sabes hacer puto payaso hijo de la gran puta ojalá te mueras retrasado pues de que parece dalas no para ahorrarte el trabajo que sicario te voy a mandar payaso asqueroso ni tengo pedazo de alocín sicario un ser lindo ay que cagón eres ya tengo la captura y estás denunciado vete a la mierda exactamente igual si me denunciaste o no como lo borre ya no se puede hacer nada tus denuncias métetelas por el culo no me arrepiento de nada que haya dicho te dedicas a defender a basuras de personas que tengas un horrible día payaso asqueroso a chuparla uff se nota que no sabes cómo van los servidores que existe la huella digital uff que carajo si es obvio que lo eres necesitas mi info para mandarme el sicario para ahorrarte el trabajo que sicario te voy a mandar espérate esto no lo hemos leído ya sale a llorar a twitter porque es lo único que sabes hacer si 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 que cagón que eres ya tengo la captura y estás denunciado oye que parece dalas eh parece dalas si o no people ya le damos atrás acá y luego venía esto no culero se era tu padre maldito discúlpate con mi novio o anda a cagar maldito te odio te odio desaparece de mi vista lol que mal bleh oye y este quien es ya el mismo que hemos visto felicidades por arder tremenda perdedora da muchísimo miedo lo enfermo de la cabeza que estás eres jodidamente estúpida te dedicaste a acosar y usar tu edad como victimismo para que no te atacaran eres una payasa y das mucho asco ya parece ser que es este no tiene casi el mismo nombre el hyper el hyper no o este otro es jasper hyper es el mismo o sea que puede ser dalas eh pero bueno me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios people es lo que he podido encontrar ah no espera 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 ya nueva ronda no sabía reconocer un chiste verdad esto viene de esto aunque creo que si que lo hemos visto no te dedicaste a acosar y usar tu edad como victimismo para que no te atacaran que eres una payasa y das mucho asco si ya y sin mencionar a ver esto viene de acá esto porque pones notas de colegio si esto hemos visto y sin mencionar la medalla de spilling b y encima es de de tercer lugar esa niña esa niña se humilla sola y le responde tercer lugar en una categoría de diez personas cry louder jajaja dios niña ya vete a estudiar en vez de decir cada pendejada que sale de tu mente aquí ha estado retuiteando esto si si no se llega a notar es porque al momento de actualizarlo se quita hyper mira que mensajitos más bonitos has dejado para siempre en los servidores de discord y que nunca vas a borrar de ahí aunque lo quites de un chat lo que hemos estado viendo pues no aprende a redactar gilipollas ya esto también lo hemos visto la llama enferma pero el enfermo parece ser otro cuando descubra que todo se queda almacenado en los servidores y que borrarlo no sirve de nada flipa ya lo hemos leído pero además de que tienes la captura admitió que sí existía el mensaje la inteligencia le persigue pero él es más rápido pero acaba de admitir que sí existió el mensaje que pelotudo encima que eso se queda en los servidores se cagó y borró los mensajes no vaya a ser que le borre otra cuenta más otra vez con lo mismo llorar en twitter es lo único que saben hacer las escorias como tú no me arrepiento de nada que haya dicho te dedicas a defender acosadores y a victimizarte te mereces todos esos insultos sigue llorando como si por tocar a una mujer te volvieras inteligente jodida idiota está al igual que este bueno que este quién es mininauter con tan solo ver ese pfp y puedo decir que no has tocado a una mujer ya este creo que lo tenemos por acá smile for the camera gp lo mismo no hyper anda sea un hombre y habla a la cara en vez de dar bloque por mucho que digas no me voy a matar te creerás que me siento mal por burlarme de estúpido sin amor propio como tú es lo que me hace sentirme superior a vuestra poca o nula inteligencia que te ha bloqueado imposible si hyper es un macho que nunca haría eso a alguien que mínimamente sea hater no radical pero es pambi no y habla muy parecido a las que got ahora un trabajo te vendría bien si llegamos a leer esto cierto como te explico que también tengo trabajo medio tiempo eres como barbie dios mío edge parece multicuente de dalas acosando a cualquiera que gente más asquerosa ya esto también leímos del mecánico dale loco ustedes no saben lo que es un chiste obvio esto también no con tal sólo ver ese fp y puedo decir que no has tocado a una mujer esto sí que lo vimos ya listo es todo lo que hay o al menos lo que yo podía encontrar es una cuenta que comparte puras cosas de animes no mira o sea ella ni siquiera citado solamente poniendo la captura de por qué era la sentencia de que fue suspendida su cuenta y los pambis ahí han ido corriendo a tirarle mierda han visto pero bueno sí que es verdad que ella también ha estado tirándole a dalas creo que a estas alturas es entendible que esté molesta con dalas porque le tiraron a cuenta en fin lo dejamos aquí